Seis meses de caída consecutiva en ventas, que hace un acumulado del 38,5, acumulado de estos últimos seis meses. Los últimos tres meses, enero, febrero y marzo, relevados, nos dan casi un 10% de caída. O sea que, bueno, caída en venta en volumen, ¿no? Con lo cual es una situación compleja. FEDECOM viene registrando caídas de ventas y a la crisis del sector. Ahora se suma la inestabilidad cambiaria y financiera. La incertidumbre vivía en los últimos días es muy preocupante. El comercio minorista no es formador de precios, incluso recibe actualizaciones permanentes por parte de sus proveedores. Toda esta incertidumbre hace que este sea muy complejo. Uno no sabe cuáles son los costos de reposición, porque algunos proveedores no venden o algunos proveedores remarcan permanentemente sus listas de precios. Con lo cual el comercio minorista está en una situación muy compleja y además es quien hace frente a la demanda del consumidor de manera directa. Tenemos incrementos de precios constantes remarcados por proveedores que nos emiten nuevas listas de precios y que nosotros tenemos que defender entre comillas porque la mercadería es el capital de trabajo del comercio minorista. ¿Y hay algún rubro que esté más comprometido que otro? Mira, los rubros que están afectados de manera directa por el mercado cambiario o porque su marcaría es en dólares. Bueno, están sufriendo desde hace un tiempo ya también las restricciones de importación y demás. Pero bueno, esta semana fue realmente bastante general, ¿no? La incertidumbre fue general para todos los rubros. ¿Ha habido contracciones en lo que se refiere, por ejemplo, al personal? Bueno, no hay todavía registro de que haya habido despidos ni ninguna por ahí suspensión vinculada al personal en nuestros comercios. Esperemos que no se llegue a esa situación porque también se complica socialmente, ¿no?